El que abre la puerta es el buen pastor. El buen pastor abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre. El buen pastor llama a cada una de las ovejas por su nombre. Las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre. El buen pastor llama a cada una de las ovejas por su nombre. Y cuando las ha sacado a todas, él va adelante y las ovejas lo siguen. Nunca seguirían a un extraño, sino que huirían de él, porque no conocen su voz. Las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Nunca seguirían a un extraño, sino que huirían de él, porque no conocen su voz. El buen pastor cuida a sus ovejas. ¿Te animás a recordar las palabras de la Biblia que leyó el aseño? Que nos cuenta que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre. Las ovejas escuchan su voz y cuando él ha sacado a todas, él va adelante y las ovejas lo siguen. ¿Te animás a dibujarlo al buen pastor con sus ovejas? Y pensamos, ¿quién será nuestro buen pastor? ¿Y quién serán las ovejas del buen pastor? ¿Quién es este buen pastor que nos conoce y nos llama? ¿Nosotros a quién seguimos? ¿Te animás a dibujarlo y quedarte mirándolo un momentito? Y después compartimos una canción.